Música y tan ñaño que no y fue agua pura Tureure mbañan de le cobe ay como bebe cae ñoreí vamos pareíro que se hace te ama no vuelves a ño peteí Tureure mbañan de le cobe ay como bebe cae ñoreí vamos pareíro que se hace te ama no vuelves a ño peteí Seguir una mira y pota maje a ñaño el de geollaje por ahí con mi pinte de esta mejeta que hace beco y se pura que ay y sarangío para un que te lleve en cuento llego a mi hoy we peteí y ñiruja mbañan de le cobe ta y peteí ta y sarangío para un que te lleve en cuento llego a mi hoy we peteí y ñiruja mbañan de le cobe ta y peteí